del mundo, pero que estoy seguro y canciones conocía, no rebusca, conocía, que hablan del fin del mundo. Seguro que la vi cantar muchas veces, la vi bailar muchas veces y no habéis fijado en que hablan del fin del mundo, del fin del mundo y del mundo general, ¿vale? Vamos a ver, ¿quién cantó? Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar, corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. No, no la canto para no dar pistas y aquí la recito ahí, podía poner varias voces, pero tampoco quería poner... Por si acaso se acaba el mundo, todo el mundo ha de aprovechar, no, 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 voy buscando mi libertad. ¿Quién la canta? ¿Rafaela Carrara cantaba eso? Os voy a dar tres opciones. ¿Esa es la de Rafaela Carrara? Os voy a dar tres opciones. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo va a la prueba. La primera opción, ¿Quién la canta? Giorgida, Rafaela Carrara o King África. King África seguro que no. Yo creo que Rafaela. Rafaela le entra ahí porque... Aquí en África, Luis, con todo respeto al mundo, que sabe que no se te puede querer más, que te quiero yo, te ponemos la gafa esa y el gorro y el mismo hermano. King África, King África, señor. Y ahora voy a ir a Carrara. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¿Qué estáis? Vamos a ver. ¿Me estáis diciendo? No, no, me estáis diciendo estos mulichos. ¿Se las sabe y enteja? Y esto viene... Espérate que también no te sale. Claro. Claro. Menos mal. Menos mal que no he dicho todavía que hay 50.000 euros para que lo adivine. Menos mal que no he dicho. Vamos a resolver quién la canta. Esta no pega detrás. Estáis diciendo que fue Rafael Agarrá, ¿no? Sí, pero sí. Pues fue Rafael Agarrá. Y por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se confía. Olé, olé. No habíamos caído el que cantaba eso. He perdido la inocencia, el amor se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede robar? Sin amantes, esta vida es de infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan, no lo haces. Búscate otro más bueno. Vuelve ya, 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 ya. Eso es otra. La letra la escribió el ex marido de Rafael Agarrá. Tuviste la gracia que tenía que hacerle a Rafael Agarrá cantarla. Que precisamente le preguntaban al tío, yo, es verdad que para hacer bien el amor hay que ir al sur. Decían, en el norte también se hace bien. Pero es que rimaba, lo del sur rimaba. Y por eso le tocó a lo del sur. Pero a que nunca habíais fijado que esta letra acababa de que por si se acababa el mundo. No, no, no. Vamos, hay que reconocer que la inmensa mayoría de lo que se sabe es para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y a partir de ella, baila. Nada más que penséis lo mismo. Nada más que penséis lo mismo. Venga, os traigo otra. Que sé que os ha gustado. Esto os ha gustado, ¿eh? Venga, traigo otra. ¿Quién cantó? Al fin del camino en ti llevará la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre se harán realidad en un mundo nuevo y feliz. Es que es muy complicado poner ahí una letra sin poner nada de música. ¿Quién lo cantó? Karina. Karina. Rafa. Rafa. Rafa, ¿eh? No. O Azúcar Moreno. No Azúcar Moreno le pega eso. Le pega todo a Karina con la fe y la ilusión de vivir. Al fin del camino en ti llevará la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre se harán realidad en un mundo nuevo y feliz. Sí, sí, Karina, Karina. En un mundo nuevo y feliz. No. Estás diciéndome Karina, ¿no? Por descarte ni Rafa. Y Azúcar Moreno. Para, papa. Vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. En esta canción nada más que me hace para, papa. Vamos a resolverlo. Si fue o no fue, estáis diciendo Karina. No, no. Fue Karina. Para, papa, ¿eh? Es de eso. Es de eso. Ahí está. A llevar a ser la ilusión de vivir. Siempre se harán salida en un mundo nuevo y feliz. Para, para, para. En un mundo nuevo y feliz. Para, para, para. Estaba con su cantineta. No lo consigues. Entra. Entra entro en todos lados. Esa canción que tú decías no era, pero vente para acá. Vamos a cantártela con todo el público que tú te mereces. ¿Cómo es la canción? Es para pasar. La 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 Parapapa Parapapa Parapapapa Ole carina El café siempre con carina Hoy día no se les echa cuenta de esa cosa Por eso te quedamos segundo en Eurovisión Si no me equivoque, con el año 78 Quedamos segundo en Eurovisión Por eso de todo el mundo No veas segundo que hemos quedado Un café con Karina, Miguel, siempre. Vamos a ir por la siguiente, sé que me está gustando esto. Yo veo el telediario con el café. ¿Quién cantó? ¡El mundo no se ha preparado ni un momento! No, preparado, no, no se ha parado, ponte la gafa, que estás parado. No se ha parado ni un momento. ¡El mundo no se ha parado! Ni un momento, su noche muere y llega el día, ese día vendrá. Este es, bien, 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 campeones, ahí está. Pero tú a quién la cantabas, yo no me acuerdo. Solo cantabas. Viendo que no salga la foto de los tres posibles cantantes, que esta gente son muy listos y se la saben todas sin ver la foto. ¿Quién cantó esa canción? ¡El mundo no! Eso era una canción italiana. Y el mundo, y eso lo cantaba... ¿Quién es la versión A? Venga, doy más. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, no. No. Eso, y el mundo lo cantaba, en vez de que era Nicola Di Bari o uno de estos antiguos. Nicola Di Bari. Y la cantó en español. Se la canta a todo el mundo. A ver, a ver, a ver. ¿Nicola Di Bari? Ese tú era de... Yo era Di Bari. No se ha parado ni un momento. La canta a Mollillo. Su noche muere y llega el día. El Fari. La ha cantado todo el mundo. Yo qué sé, quién habrá sido. El Fari. Que lo canta a todo el mundo. El mundo, si tú lo quieres, te lo entrego. Mónica Naranjo. No, Mónica no. La Blanca Luna. Sergio de Alma. Sergio, Sergio así. Mira, Bambino. Eso Bambino de Casonado, mirad. Eso Bambino de Casonado y apareció Bambino. Te lo he puesto ahí. Te lo he puesto ahí. Lloró Sergio, Sergio. La foto que le dio a Bambino. La cara de Bambino, que es Brunley. Bambino tiene la cara de Brunley. Sergio seguro que ha hecho varios discos italianos. Sergio, seguro. Sí, Sergio de Alma. La cara de Bambino que es el malo de una película de Brunley. Es verdad. El que mata al final. No, pero es un poco el Tomasito. ¿Es un poco el Tomasito? Bueno, venga, vamos a resolver quién hace una versión de esta canción. Ahora, bailar pegado no es bailar. Sergio de Alma. Suena música, por favor. Ahora. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Y ese día vendrá a la cara. Yo no lo escuché a mi vida, sello de Alma, canta esto. Hoy, 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 nada más. ¿No lo has escuchado ni esto, este? Podéis bailar los dos también, ¿eh? Podéis bailar, ¿eh? Yo no escuché a mi vida, sello de Alma, canta esto. Pero hoy lo habéis puesto. Yo creo que lo grabó ayer, lo grabó ayer y... No, porque Sergio hizo... Bailar pegado no es bailar y hasta ahí. No, pero él hizo un par de discos así, italianos, de canciones clásicas italianas, las hizo él, hace ya 10 años. Esto no fue el 2011 o por ahí, yo te lo he puesto por eso, Luis, porque tú no lo habías escuchado. Me encanta este juego, Sevilla. Estaba una mitad ronco. Grabando esta canción estaba una mitad ronco, Sergio. Esta nada más. ¡Vamos! A ver. A ver, quién cantó. De empatía, Guanola, de Dios, de Alma, ¿eh? Olvidé todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Ah, sí. Se acabó. ¿Estás acabando? Se acabó. Sí, sí. A esto llamó el champo. Se acabó el mundo, se acabó el mundo, claro. Porque no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Se quejaron en el sol del saucito. Fueron los chunguitos. De los chunguitos, los chunguitos. Un hijo de iglesia. Un hijo de iglesia. Bien, 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 Vicky, bien. ¿Y cómo es la canción? ¿Cómo es? Vamos a escucharla. Mi mundo es otro. Es fértil. Vámonos, vámonos. Vámonos, ahí. A recuperar un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Y ahora ya, mi mundo es otro. Se acabó. Pero ahí, ahí no dice que se acabó el mundo. No, no, no. Se acabó, se acabó. No, no, se acabó, se acabó. Yo puse en el ordenador, se acabó el mundo y me salió hecho. Se acabó y el mundo. Se acabó. Pero era el amor, era el amor, ¿eh? Se la había terminado, no el mundo. Se la había terminado el amor. Se acabó, se acabó. Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedaba fría y sola, desahuciada en el olvido. Mi piel se quedaba fría y sola, desahuciada en el olvido. Mi piel se quedaba fría y sola, desahuciada en el olvido. Y desahuciada en el olvido. Cuando no, 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 la muerte, olvidé que no, 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 no. Y ya una vida es tuve hecho. ¿Qué está ahí? Se acabó. ¿Qué está ahí? Se acabó. El que escribió la letra de esta canción fue el mismo que escribió la canción de Manolo Escobar, de las fardas y de las minifardas y de los toros. No me gusta que a los toros le pongan las minifardas. No me gusta que a los toros bailan con las minifardas. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Hay que ver. Los vivientos que pesan. Ya pedí, ya pedí, ya pedí. Vicky no ha querido bailar conmigo, voy a pedir a la edición del programa, ponle otra vez, se acabó, que me lo cantes. No, no, ya no. Que me cantes, se acabó. Yo sé que me va a cantar, se acabó mejor. Ya una vez que lo digo, una vez ya, yo me sale otra igual. Venga, venga. Tiene que bailar. Y ahora ya. Y ahora ya, mi mundo es otro. Qué divertido. Me encanta María Jiménez, María. Está bien, esto está bien. Yo sé que está bien. Se acabó, se acabó. Se acabó. Hemos acertado todo sin siquiera sacar las fotos de los cantantes. Es que yo tampoco me junto con cualquiera. Aquí hay un nivel. Aquí hay un nivel. Ahí queda más o no. Hubiera sido perfecta esta canción para que fuera la última para decir, el juego se acabó, pero no. Queda otra que dice, ¿quién cantó? Yo soy un vagabundo que rueda. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra cuesta y una historia que contar. O sea, lo canta Bertín O'Bordi. ¡Ay, con comidado! ¡Pare a Obregón! ¡Pare a Obregón! Bertín, pare a Obregón. Bertín, pare a Obregón. Martín, Martín. Me equivocamos. Bertín, pare a Obregón. Martín, pare a Obregón. Martín, pare a Obregón. ¿No le gusta? No. Buenos noches, señor. 40 años después de ese verdict, pone la pinta de Sandra. No puede ser otra. Esta. Le encanta esta canción. Te la he gustado, ¿sabes para qué? Te ha cantado ahora. ¡Se acabó! Bueno, ha gustado, ¿no? Sí, muy bien. Está bien, está bien. Bueno, está muy bien. Yo siempre me tengo con él. ¡No! ¡Que se va, que se va! Ya te va, ya te va, ya te va. El juego está bien. Sabe qué pasa, al igual que a mí no me importa que tú seas más guapo que yo en el programa, ahí ya como que lo del show a la taza. ...y ahora ya... Y ahora ya... Y ahora ya... Se acabó. Esta canción me viene, esta canción me viene. Vamos a ver a Teresa, que está en la calle la pobre y que no la hacemos ni cuenta. Uf, con el frío que hace. Con la pelúa que está cayendo. Lo mismo está con Guardines. Aquí estamos, una semana más, en el concurso más divertido de la televisión. ¿Quién se tomará mañana el café calentito en esta maravilla de taza? Hola. ¿Tú sabes quién es Luis Lara? Sí, la persona que mejor hace los monólogos de Andalucía. Y de España te podría decir. Muy gracioso, muy simpático y muy canitano. Cuento los chistes fenomenal y además un tío de Jerez súper enrollado. Me encanta. Oye, ¿te atreves a concursar con nosotros en el show a la taza? Hombre, por supuesto, encantado. ¡Vale! No, no, porque... Tenemos que ir ahora mismo al médico. Hombre, por supuesto, saca taza para mí. ¡Ay, qué fuerte! Ya tenemos a nuestros concursantes de hoy, Fran y Miguel. Muy atentos porque os voy a ir realizando preguntas y os daré dos posibles respuestas. Primera pregunta para Fran. ¿Con qué rango militar es conocido Luis Lara? ¿Comandante o capitán? Comandante, comandante. La respuesta es correcta. Primera pregunta para Miguel. ¿En qué programa de radio empezó Luis Lara en Canal Sur? ¿El pelotazo o la jugada? El pelotazo. ¡Respuesta correcta! Segunda pregunta para Fran. ¿Cómo se llama el perro de Luis Lara? ¿Tiramisú o cacho perro? Cacho perro. No es correcto. El perro se llama tiramisú. Segunda pregunta para Miguel. ¿Qué canta Lara con mucha maestría? ¿El himno de la legión o saetas? Saetas, por supuesto. ¡Ole, ole, ole! ¡Respuesta correcta! Y vamos con la tercera y última pregunta para Fran. ¿Luis Lara tiene tupe o escalvo? Escalvo. Respuesta correcta. Dos respuestas correctas tiene Fran. Dos respuestas correctas tiene Miguel. Si acierta esta, podría ser el ganador de nuestra taza. ¿Luis Lara nació en Algeciras o en Jerez de la Frontera? En Jerez de la Frontera. ¡Respuesta correcta! Hoy el vencedor es Miguel. ¡Enhorabuena! Taza maravillosa. Está por ustedes. Miguel ha sido otro chaval. A ver, a ver, a ver, chico, que nos vamos a quedar aquí jugando, que me encanta. Que quiero saber mucho más de ti. ¿Qué? ¿Luis, preparado? Venga, venga, listo. Para el momento que más me gusta de la noche. El tercer grado. Dispuesto. Para saber mucho, mucho, mucho más de ti. ¿Hay que contestar y darle o darle y contestar? ¿Cómo era? ¿Darle y contestar o contestar y darle? Contestar y darle. Bien. ¿Contestar y darle? Vamos. Luis. ¿Qué parte de tu cuerpo cambiarías? Yo cambiaría el tobillo derecho. ¿El tobillo derecho que tiene usted en el tobillo derecho? Yo tengo el peso que se me inflama un montón cuando me lo doblo. De verdad, me lo doblo mucho porque tengo, no sé, tiene un nombre. Me lo dijo una vez el médico que se me dobla, no me duele, pero se me... No, no, tiene el tobillo flojón. Tobillo, sí, sí. Se me dobla un viejo y se me pone como una papa. El izquierdo está más fuerte, tiene más cola y... Es lo que viene siendo el tobillo flojo. Claro, y hace así y se me pone el tobillo muchas veces como una papa y me da mucho coraje porque no me duele ni nada, pero... Yo qué sé, lo veo ahí, lo noto. Eso es lo único que cambiarías de tu cuerpo. Yo ahora mismo nada más que eso. Yo estoy muy contento conmigo mismo. O sea, eso es... Así tiene que ser. Muy bien. Bertín, ¿quién tendría que decirte, ven, para que lo dejaras todo? Nadie. Nadie, nadie, hombre. Nadie. Vale, pues dale. Pero vamos, ahora me lo va a explicar, lo de Nadie. No, hombre. Si tú me lo dices, Vicky. ¡Ah! Si tú me dices... Lo dejo todo, pues yo por... Lo dejo todo. Pero, pero... No, pero la verdad es que no. Qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? No, no sé. No tengo yo esa... ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Vale, muy bien. No. Pues nada. Qué pena más grande. Luis, ¿alguna vez te han retenido en una fiesta? Sí. Retenido, retenido, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Varias veces, varias veces. Y cuento una en la que me retuvieron. Yo creo que estaba allí. Claro, sí, sí. Yo... Yo creo que estaba allí. Es una fiesta que dio Alejandro Zan. Y ya me tenía que ir. Yo me tenía que ir porque tenía que entrar por la mañana con Gemma Nierga en la cadena SER. Y era ya tardecito. Y digo, me vi ahí, ¿qué tal entrar? Alejandro Zan pidiéndome el teléfono de Gemma Nierga para llamarlo, ¿eh? Para decirle, escúchame, que Luis está aquí con nosotros. Cuando Alejandro no se quiere. Exactamente. Y no te vayas. Al final tuve que ir a echarle un cantecito, porque estábamos allí de fiesta. Y sí, señor. Al final tuve una hora o una hora y media más porque espero que me tenía que ir. Pero me retuvieron con contundencia. Pero te retuvieron más porque tú querías quedarte, ¿vale? Hombre, yo estaba luego por quedarme. Lo que pasa que me tenía que ir para... Era por trabajo, pero bueno. Al final estuve bien. Una hora y media más y me tuve que ir para trabajar. Pero bien, todo bien. Bien. Muy bien. ¿Tú le has dado esto o no? Yo le he dado. Yo he dicho sí. Ah, vale. ¿Y alguna otra más que yo no haya estado? Que me hayan retenido en otras más, sí. Pero ya a lo mejor no había gente famosa ni gente conocida. Ya los colegas mismos que decirme yo, Guillo, me voy que va a empezar la película del Canal Plus. Y no me dejaban irme. Guillo, tómate la penúltima. Qué antigüedad. Qué antigüedad. ¿A ti te han retenido alguna vez? No. No. Bueno, no sé. No me acuerdo. No, no creo. Yo creo que tú cuando quieres irte... Vamos. Te voy el primero. Vale, dale. Un poquito ahí. Bertín, ¿cuál es el mejor momento del día para pedirte un favor? Para pedirme un favor a mí, si es importante el favor. Si es una chorrada, en ningún momento del día porque me cabrea. Pero si es importante, cualquier momento del día. ¡Olé! Luis, a ti pedirte favores ni te lo pregunto, ¿no? A mí no, a mí no, a mí no, a mí no. A mí a cualquier hora estoy para cualquier favor. Yo no tengo problema para eso. Hombre, también para una mudanza a lo mejor. Hombre, dentro de un orden, dentro de un orden. Una mudanza a lo mejor, no, pero dentro de una cosa accesible y probable, pues se puede hacer. Una mudanza. Una mudanza, una mudanza, no. Una mudanza, un pegote. Luis, ¿prefieres dormir con pijama o con unas botas de Chanel? Yo con pijama. Con unas gotas de Chanel número 5. Perfume, gotas o pijama. ¿Pero para qué? Yo, yo, yo. Chanel esos para tías, coño. Bueno, ¿y por qué no un tío? Eso Chanel número 5, ¿dónde va? Se va mi mujer a la otra cama, entonces. Con pijama. ¿Pijama? ¿Tú duerme con pijama? Yo con pijamita. ¿Sí? Y con calcetines. Fíjate. Yo en verano, en verano a lo mejor, pues me duerme unas calzonitas. ¿Pero con pijama en invierno? En invierno con pijamita y con calcetines. Sobre todo con calcetines porque como se me enfríen los pies, me pasa como a Walt Disney. Estoy... Que no cojo sueño. Así que los pies calentitos, a partir de ahí ya. ¿Pero calcetines por encima del pijama? No, no, no. Eso ya tampoco, tampoco ya. Tampoco voy a coger una bicicleta por la madrugada. Me pongo... Una bicicleta. Me pongo los calcetines y, esperamos, no me los pongo por lo alto, pero sí, calcetines. Bueno, es que he tenido gente aquí que ha dicho que se ponía los calcetines. Por lo alto, sí, claro, sí. Sí, Miguel Induráin y etc. Sí. Vale. Bertín, ¿te has puesto alguna vez un calcetín por encima de los pantalones? ¿Alguna vez? Para algo. Bueno, muchas veces cuando me pongo las botas de montar. Para la... claro. Eso sí. Claro, claro. Se ponen los calcetines encima para que no... Pero para dormir no, ¿no? Porque tú duermes desnudo, ¿no? No, para dormir. Yo duermo en bolas. ¡Ah! La botas. Bertín, ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido en tu vida? Ostras. ¿Peor cita? Pues no me acuerdo. O sea, no sé. He tenido algunas citas de estas, amigo mío. Pues mira, te había contado una que lo pasé fatal. Atención. Quedé con una chavala así, bastante conocida. Y yo dije, la primera vez que salía yo con ella, digo, bueno, llevarla a cenar a un sitio así agradable, tenía un grupito de amigos míos y tal. Yo que siempre soy bastante discreto. Yo le dije, mira, yo te voy a buscar, pero por favor, ven discretita, no vayas porque eres un poquito exagerada. Cuando llego a la puerta y la veo salir, arranqué el coche y me fui. ¿De cómo iba? Iba con un abrigo de cebra. De cebra, para que no se la viera, vamos. Lo que viene siendo una cebra. Pero escucha, hasta el suelo. Era un abrigo de esos largos hasta el suelo. Con una primera cita. Sí, sí, calla, calla. No, pero espérate que no he terminado. Y ahora llevaba el abrigo abierto, llevaba una minifalda que se le veían las bragas. Una de pie se le veían las bragas. Un cinturón. Un cinturón. Le he dicho yo que venga discreta como iría normalmente. Y era amarillo. O sea, una especie de cosa amarilla, una falda así, unos tacones así. Y cuando yo veo eso, salí por la puerta. Digo, ay, mamaita mía, Bertín, ¡corre! Como era la primera vez, no sabía qué coche tenía yo. ¿Te escapaste? Hago así, yo buscando sitio para pararme, porque había muchos coches por acá, así. Y ahora veo, y yo, ¡uh! ¡Chum! Y ya corré y se acabó. Y nunca más. Y a los... Al año. ¿Se lo contaste? A los años. Al año. ¿Hasta los años no volvió? No, no, no. ¿No volvió? Al año o al año y medio me la encontré en un sitio, en televisión. Ah, pero ¿no volviste nunca a quedar con ella? No, ¿cómo voy a quedar con ella? ¿Cómo voy a quedar con ella, Vicky? Sí, ¡oh! Al año, año y medio me la encontré en un programa de televisión. Iba con un abrigo de Leopardo, de Leopardo iba ahora. Dice, no pudiste ni llamarme. Digo, no. ¿Cómo voy a llamarte? ¿Qué te digo? Claro, claro. Te dije discretita y venías que era, vamos, una cosa, vamos, hubiéramos tenido, yo qué sé, lo que hubiera... Un restaurante para entrar. ¿Viste tú? No puede ser, ¿no? No, no, por Dios. Hay que ir con... Hay una cita con zapatillas de deporte, una cosita, ¿no? Una cosa discreta, gol. Pero tampoco un abrigo de cebra y... Un abrigo de cebra, blanco y negro. Cebra, coño, lo que viene siendo una cebra. Y ahora, por dentro, amarillo, amarillo, limón... Esto. Sillón, amarillo sillón. Aquí, la farda, porque hay unos tacones colorados, unos... Esto de... A mí me hubiera chapatado también. ¿Tacones colorados también? Sí, los tacones. ¿Colorados, amarillo de la farda? Colorados, colorados, pero colorados, coño. ¿Colorados, amarillos? ¿No sería Gata Ruiz de la Prada, no? Y cebra. ¿No sería Gata Ruiz de la Prada, no? No, hombre, no. Amarillo, rojo, cebra. No, vea, eh. Esto ya. Qué cita, eh. ¿Tú has tenido alguna cita así? Yo cita así, que va, yo no, yo no... Yo, normalita, yo no me ha venido ninguna... Un abrigo de cebra, ni con una minifarda, ni de colorado. Nada. He venido normalita, vamos. Una cosa... Una cosa a la altura mía, vamos, normalita. A la altura mía. A la altura mía. No, no, diferente queda con Bertín, que queda conmigo. Esa muchacha conmigo hubiera salido en Xanda. Tienes... Seguramente tengas toda la razón. Esa sí. Hubiera tenido otra expectativa. Diré, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, voy a... A correr, a correr. Ella, cuando me viera, cuando me viera, estaría corriendo ella, claro. Era al revés. Al revés. Se fue vertido en el... Bueno, y la tuya, y la peor tuya. No, no, a mí la... Uf, no. Eh... Eh... No, 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 es que... No, 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 tienes que contarla. Eh... No, no puedo, no puedo. Es imposible contarla. O sea, no, 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 no. O sea, no puedo contarla porque es muy tremendo lo que tendría que contar. Y no se puede contar eso en televisión. Entonces, voy a dejarlo aquí. Simplemente, eh... Me encontré con algo... Tremendo. Eh... Que la cuente, que la cuente, que la cuente. No hay mucho, no hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Venga, presiona, presiona ahí. Claro que sí. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. No tengo mucho que contar. Quedé con un chico, ya está. Y no me... Nada, un horror todo. Eh... Desde el arranque está todo. Eh... No voy a contar nada. Nada. Venga, Luis. Eh... No, olvidar. No, un edo. Si no, ya sabéis que yo lo cuento todo. Pero es que esto es muy difícil de contar. Luego tú me lo cuentas y yo te digo quién era la que... Vale. Venga. A ver, Luis. ¿Te han echado más edad de la que tienes? A mí? Toda mi vida, vamos. Yo ya desde que hice la comunión ya me decían si estaba cazado. Ja, 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 ja. Y a ti? Nunca. Más edad de la que tengo, no? Tampoco. Bertín, ¿qué es lo primero que harías si mañana te despertaras siendo del sexo opuesto? Uh... Dios. Bueno, si fueses una mujer. Ahora yo me despierto sin una mujer. Oh. Ay, madre de Dios. Vaya mañanita que me iba a pasar yo. Oh, qué barbaridad. Qué catástrofe. Qué... No, hombre. Yo hubiera... No sé, hija. Yo me miraría... Bueno, mira. Seguramente me iría a afeitar y digo, coño, esto no es... Pero... Te podría afeitar otra cosa. Qué mañana. La mañana iba a ser gloriosa. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Qué ha dicho Luis? Te podría afeitar otra cosa que dice, iba ahí a a afeitarme. Y no... No, pues otra cosa sí podía hacerme. ¿Otra cosa? Normal, una cosa muy normal, no? Bueno, ¿qué harías? Lo primero, lo primero que harías. O sea, no... Ya está, ya está. ¿Qué es el desastre? ¿El desastre cuál es? El desastre... No, hija, que... No sé quién estaría por allí, pero... Pero... Pero vamos. La del abrigo de cebra. Comprarte un abrigo de cebra es lo primero que iba a hacer. ¿Y tú, Luis? Si te despertara siendo mujer... Yo lo primero que haría era ir a la peluquería, que lo he hecho mucho de menos. ¿Te han cambiado alguna vez el nombre? Que si me han cambiado el nombre, infinidad de veces. A mí me han dicho de todo. A mí... A mí me han dicho Juan, Antonio, Manuel, Paco. Me han dicho los nombres de mis hermanos siempre. Y luego también el apelativo. Soy comandante Lara. A mí me han dicho el capitán Lara, el teniente Lara, el coronel Lara. Un tío una vez en un control en un aeropuerto en Canarias me dijo el capitán McNamara. Ese me cambió todo. Hombre, por favor, el capitán McNamara, usted, ¿qué dice? ¿Magnamara? Dije otro a los compañeros, compañeros todos perdidos. ¿Qué dices? Capitán McNamara, ¿eh? Sabe una foto con él. ¡Magnamara! Me río mucho contigo. El colega. ¡Magnamara! Capitán McNamara. Y me monté en el avión todo rayado. Digo, ¿quién es? Capitán McNamara es lo más... El cambio más espectacular que más es. Capitán McNamara. Y algo tengo yo... Me han contado algo que te pasó en Malta. Ah, bueno, sí, en Malta, sí. En Malta, en mi época de cantao, yo iba con María del Mar Moreno en su compañía. Magnífica bailadora, espectacular de Jerez. Pues íbamos con la compañía y fuimos a Malta una vez. Y entre baile y baile, pues había un número que salía yo a cantar solo con Santi, con el guitarrista. Y salió un presentado allí en Malta y el colega allí hablando, chapurreando español. Habría la presentación. Señoras y señoras, ahora uno canta por alegrías de Luis del Pajote. Del Pajote, me dijo. Pues yo, yo... Yo en el mundo del flamenco era Luis de Pacote, como mi padre. Mi padre era Luis de Pacote. Yo era Luis de Pacote. Y dice el tío, ¡Luis del Pajote! Y no vea, salí yo al escenario, meado de risa. El guitarrista por el otro lado, meado. Vamos, diez minutos para empezar a cantar. Imposible, coge tono, riéndolo. Luis del Pajote, que yo el guitarrista, el público sin enterarse de nada. La gente de Marta, ya ves. Y yo meado un rato, así que nada. Luis del Pajote también es... Pues Luis del Pajote canta, que lo sepas. Luis del Pajote. Y hoy va a cantarme a mí, porque yo se lo voy a pedir. Bertín, ¿cuál es la última foto que le has mandado a alguien? ¿Anoche? ¿Anoche? Es verdad. A mí. ¿Verdad? Me mandó una foto muy bonita, que nos hicimos, ¿verdad? Sí. Luis, ¿delante de quién o quiénes te ha hecho mucha ilusión actuar? Bueno, bueno, pues un montón de gente, de verdad. Yo... Han venido a verme... Ha venido, por ejemplo, delante de los morancos. Hace eso delante de ellos, pues yo he flipado. Delante de Xavi, el actual entrenador del Barcelona. Escúchame, Xavi me llevó a Doha. ¿A Doha? A Doha. A actuar en su cumpleaños, cuando estaba entrenando él allí en Dubái. Entonces yo flipé. Un avión para allá. Un hotel de 14 estrellas, ¿no veas? Y llegamos allí, ¿no veas? Una fiesta que tenía allí con gente que se traía de España. Se traía a su gente de España para celebrar el cumpleaños allí. Y me llevó a mí de sorpresa a la mujer, ¿no veas? Una cosa grandísima que yo lo recuerdo con mucho cariño y con una ilusión espectacular. Vamos entusiasmados. ¿Y la Eurocopa? En la Eurocopa también actuamos para la selección española. También Luis Enrique requirió de que nosotros fuéramos mis compañeros Vicente Ruido, Jesús Chapia y yo, que somos comandantes de área y compañía, pues nos requirió para que, antes del segundo partido de la Eurocopa, porque habíamos perdido el primero, pues que actuáramos y le metimos luego cinco o seis a Enlovaquia, con que yo creo que tuvo efecto, ¿eh? Claro que sí. Y llegamos a la final, que por poco ganamos la Eurocopa, ¿eh? Así que fuimos a la Ciudad Deportiva de las Rosas actuales y también a la Olímpica. Nos llamó luego también la Olímpica antes de irse para Japón, viendo el efecto que había tenido en la soluta. Y también llegamos a la final. Llegamos a las dos finales, no ganamos ninguna. Faltó un chiste, faltó un chiste para ser campeones del mundo de Olímpicos. Para rematar, ¿no? Así que imagínate, yo qué sé, pero vamos, a mí me hace ilusión actuar para todo el que venga a reírse. Luego, si es alguien conocido, pues también ese gusanillo de decir, oh, ha venido fulanito, uy, qué guay, o fulanita, qué chulo. Pero a mí lo que me gusta es ver a la gente reírse y ahí soy yo, ahí soy yo, el capitán. El comandante de este campo. Comandante Lara. Bertín. ¿Alguna vez has ordeñado una cabra o una oveja? Bueno, una cabra que de una vez, sí. Cabra una poca, ¿no? Cabra sí, un ordeñado, sí. Sí, sí. Sí, no es fácil. Técnica, técnica. ¿Eh? Técnica. Técnica también te lo cuento después. Dale el botón, dale. Técnica, explica después. ¿Tú sabes ordeñar una cabra, una vaca? Una... No, no me he puesto, no he estado en esa tesitura en mi vida. No... Vamos, que no le... No le daría acto, pero... Me tendrían que enseñar. El dedo gordo es importante, ¿no? Sí. Como para los sopones, cuando pega un sopón y recoge con el dedo gordo ahí el fino del plato, pues igual el dedo gordo creo que tiene que ser ahí... Es más importante de todos los dedos, el dedo gordo, ¿eh? Porque si no, no se podría recoger, ¿eh? El barquito que tú haces así en el menudo, tú haces así sin dedo gordo a ver cómo coges tú eso. A ver cómo coges tú eso para traértelo a... El dedo gordo. A comértelo, el dedo gordo. Magnífico. Luis, ¿hasta dónde se lavan...? Ese es bueno, ese es bueno, ¿eh? Es buena. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? Yo todas las mañanas me muevo la espalda lavándome la cara. Y me muevo la espalda. No hay fin, no hay fin. No empapa, no empapa. Hasta que no notas el agua por aquí. Ahora ya, ya está. ¡Ay, no! Que no la había dado. Bertín, ¿qué prefieres pasar? ¿Por un detector de mentiras o por un detector de metales? Bueno, pues me da igual. A mí me da igual, el de metales o el de mentiras. A mí me da igual. Me da igual. Es lo mismo porque el de mentiras es imposible porque tú no mientes nunca. No, yo he pasado por un detector de mentiras una vez que lo hice esto. Me preguntaron todo tipo de cosas complicadas y yo las contesté. ¿Cómo me decían? Una pregunta. Era en plan... Tú sabes, ¿no? Bueno, ¿es verdad que eres un golfo? Que no sé qué. Todos decían. No, yo no. Pues yo sí. ¿Y qué? Entonces, claro. Pues dice la verdad. Pues claro que voy a decir la verdad. Dice la verdad. ¿Cuál es la mentira más gorda que has hecho en tu vida? Te tiene... Es que no me acuerdo. Yo mentiras gordas no he echado ninguna. Además te pillan siempre. Es una tontería. La mentira tiene las patas muy cortas. Es verdad. Comandante. Luis, ¿te has echado una mentira? No he sido yo. No he sido yo. No era yo. No era yo. No he sido 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 yo. Yo no estaba allí. ¿Tú, Luis? ¿Has echado alguna mentira así de esa de...? Gorda, gorda. No, no. Está bien. Me estoy peinando. Espérate que me estoy peinando. No, no. Qué va, qué va, no. He llegado tarde porque me estaba lavando la cabeza la cosa. Mentira, piadosa, piadosilla. Alguna para salir de algún tuerto. Piadosa todo de vuelta. Se me nota del tiro, ¿eh? Yo digo una mentira. Yo soy el mentiroso más malo del mundo. El más malo. También se me nota. Yo se me nota en la cara. Me pongo colorado a su lado. Antes me ven. ¿Qué está diciendo? Me cogen y al final tiene uno que... Nada. El testimonio real hay que soltarlo al final. O sea, aunque siempre han sido súper tonterías porque no... No he mentido, no he dicho una mentira que haya podido hacer un daño a nadie que yo recuerde ahora mismo. De verdad que no. ¿Y tu cuñado Ramiro? Mi cuñado Ramiro es gilipollas. Mi cuñado Ramiro. Desde Chabano. Mi cuñado Ramiro el otro día tuvo que ir a pasarle la ITV al coche y como vive cerca fue andando. No puedo contigo. No puedo contigo. No puedo contigo. Ramiro no. Me quiero quedar aquí. Vivir con los dos. Lo que está haciendo, que también te va a pasar por día, ¿no? Pero vamos. Vamos. ¡Vaye de Luis! ¡Olé! ¡Whimsofacción! ¡Tira, eh! Para ponerse así. A gustito, ¿no? Ué. 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 Mira que foto esa más... ¡Míralo! ¡Cogerla ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí has sido una de las pocas veces que he tenido algo de pelo! Pero Bertín ahí. Pero díela, sí, sí, ¿qué te parece? No, vea, ahora la oreja desde chico, ¿eh? La cabeza como un azúcarero antiguo, ¿eh? Desde chico. Más oreja que una revista con eso. Oye, ¿tú eras bueno o eras más bueno? Yo, yo me dejaban en una esquina, Bertín, y ahí me quedaba. Yo no daba, por lo que me han contado, yo no daba ruido. Yo empecé a dar ruido cuando me llevaban a Semana Santa, a ver las procesiones, con los tambores y las trompetas. Dice mi madre, me contaba a la pobre que me ponía esmorecillo. Y luego, fíjate, luego me ha encantado la Semana Santa. ¿Te daba miedo o qué? Sí, 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 sí. Era tremendo. Muchos niños les da miedo, ¿eh? Por la calle. Aquello era el fin del mundo, el meteorito en aquel entonces. Y yo pues me ponía, vamos, tenía que ir mi madre conmigo en brazos, meterse por unas calles donde no pasara nada y no veía al final al Cristo, ni a la bien ni nada y me veía a mi esmorecillo. Pero mira, ahí está Luis Lara. Sí, lo que me sorprende es el tamaño del chupe, ¿eh? El pipo no vea, ¿eh? Pues escúchame, por el pipo. El pipo es... El pipo lo tuve hasta los cinco o seis años. No había cojones de quitármelo. Pipo, pipo. Yo a primero de GB iba con mi pipo. El profesor ya decía que está haciendo el niñote con el pipo y nada. Y al final me acuerdo yo que mi padre me lo cambió por un reloj. Definitivamente ya un reloj que me traba, mira qué bonito, no es que, pero me tiene que dar pipo. Me convenció, me cameló ahí ya con el reloj y estuve al final cinco, cerca de seis años con el pipo. Esto es de arte, o sea, el pipo por un reloj. Sí, señor. Y ahora no me gusta llevar reloj, pero... Fue pipo por un reloj. No usas reloj, pero volverías al pipo, yo creo. Así es, el pipo me encantaba, es una cosa que siempre me ha... Además, grande como puede verse en la foto. Sí, sí. Un señor pipo, un piponazo. Y en el cole era un niño simpático, divertido. Era el más cortado del mundo, sigo siéndolo, cuidado. El más cortado que la toalla de Freddy Krueger, yo siempre he sido tímido, a más no poder. Yo me he puesto colorado a la mínima, a la mínima me he puesto con la cara como una vitrocerámica en el nueve, me he puesto colorado. No he tenido yo... Siempre me... Siempre, siempre me... Me he encogido en las situaciones y ahora sí era aplicado en el colegio, era aplicado. Eso te iba a preguntar, ¿eres un estudiante o no? Sí, sí, sí. Fui un estudiante muy bueno, sí, señor. Además, no era de estudiar mucho luego en casa y leerme mucho los apuntes y los libros, sino que tenía una capacidad de retención muy grande. El profesor estaba dando la clase y venga, y se me iban quedando las cosas, luego le echaba un repasillo. Yo era mucho de dejarlo para el final, ¿eh? Al final, me lo miraba y miraba y sacaba en el colegio, en el instituto, las cosas muy bien, y luego me fui a estudiar mi carrera, que estudié periodismo. No la terminé. Eso es una cosa que tengo ahí clavadillo. Sobre todo mi madre, que se llevó eso para el otro mundo, diciendo, hay que ver mi niño que no termine la carrera, pero bueno, ella me vio ya desenvuerto, ya me vio trabajando en la radio aún sin acabar la carrera, empecé, me empezó a ver haciendo actuación y cositas y se fue tranquila como diciendo, mi niño, está situadillo y sabe hacer cosas a pesar de no haberse sacado la carrera que era una cosa que le hubiera hecho mucha ilusión. Y esas fotos, ¿quiénes son? A ver, cuéntame. Ahí no estoy yo, ahí está toda mi familia, ahí está mi padre y mi madre, mi padre Luis y mi madre Manuela, mi hermana Luisa, que está ahí detrás, y luego está mi hermano Paco, mi hermano Rafael y mi hermano Manuel, que mi hermano Manuel, como puede verse, yo soy clavado a él, tengo toda la cara de él, aquí el chiquitito que está debajo de mi madre. Porque tú no estás ahí porque eras más chico o porque era... Porque yo no había nacido todavía, yo vine muy tarde, yo no sé qué es lo que ocurrió. Pero tú eres el pequeño. Sí, sí, el más chiquitito de la familia. Yo tengo 10 años menos que mi hermano Manuel, que es el más chico de mis hermanos, 10 años menos. 10 años menos. Exactamente, ellos fueron todos correlativamente, un año o dos de diferencia entre ellos y ahí la familia parecía que estaba ya conformada y cerrada, pero 10 años después, yo no sé qué es lo que pasó, hubo una noche de pasión ahí, se acordaron de algo, hubo ahí un... Despeinó la cotorra mi padre ahí, mi madre Manuela, y... Y saliste. Y vino aquí al final el meteorito. ¡Ja, ja, ja! La gran sorpresa, la guinda de la familia, sí, señor. Ahí está. Ahí está, aquello, qué gracioso. Y la cara de mi hermano Rafael, el que está en los brazos de mi padre. Y esto vivíais todos en Jerez, ¿no? Sí, sí, en Jerez de la frontera, sí, señor. Nosotros somos de Jerez y ahí, bueno, yo me acuerdo de vivir en la Asunción, yo me crié en la Asunción, pero aquí todavía no creo ni que fuera en la casa de la Asunción, ahí estarían viviendo en otro lado. En la Asunción, bueno, yo viví un poco más adelante, en la carretera de Cortes, para adelante. En la carretera de Cortes, claro que sí, sí, yo, mira, mi padre y mi madre regentaban Herbolapié, ahí en la Asunción. No me digas. Herbolapié de mi gente, todavía lo lleva mi hermano Manuel, a día de hoy lo está llevando mi hermano Manuel, el chiquitillo que está ahí. No me puedo creer, sí, hombre. Sí, señor, claro, yo me acuerdo perfectamente de verte a ti y a comprar el estanco de Manolo. Claro. ¿Te acuerdas del kiosquito verde que había enfrente de Herbolapié? Y detrás del Volapié vivía el capullo. Claro, el capullo. Y el capullo iba ya a buscarle a su casa. Sí, claro, y yo he estado viviendo hasta hace poco porque me he mudado en el piso de la Asunción y el capullo enfrente mía. Yo estaba viviendo de vecino con el capullo, así que, claro que sí, yo me acuerdo de que llegabas tú allí con un descapotable, pudo ser, Bertín, tú tienes un descapotable alguna vez. Pero sería un dián. Bueno, le llegaba a Bertín allí y se bajaba y claro, los murmullo y en Herbolapié ir a Bertín, ir a Bertín, ahí hablando la gente, iba tú, compraba el tabaco, lo que fuera. Señor, sí, señor, Bertín nos pone enfrente de Herbolapié en Herbade, de mi gente. Sí, iba yo allí a recoger el capullo. Capu, vámonos. Anda que no, vamos dos días a volver. Tu madre, niño, a ver si lo traes pronto. Digo, digo, digo. Oye, ¿cómo era tu padre? Mi padre, yo desgraciadamente pude disfrutar de él muy poquito. Yo tenía 13 años cuando se me fue. Me dio un infarto fulminante con 48 años nada más, el pobre y a mí, por lo que me cuentan, muy joven, muy joven. Por lo que me cuentan, era un tío formidable, era un tío espectacular, era un tío que miraba sobre todo por su familia. Era el patriarca y nunca mejor dicho de patriarca porque nosotros somos gitanos. Entonces, mi padre, mi padre era el patriarca. Por encima de mi abuelo incluso, él era el patriarca. Él era el, la figura, la viga, la viga maestra era él. Lo que dijera Luis se hacía en la familia. Vea Luis, venga, y llegaba. Cuando llegaba un par de días de cobros, iba, le arrimaba algo a su madre, le arrimaba a todo el hermano, a las hermanas, llegaba a mi casa, mi madre le echaba una olla y me decían, ¿dónde está el dinero, chiquillo? ¿Y qué arreglar? Total, que era un tío maravilloso y sus amigos y sus amigos me hablaban y me hablan todavía maravillas de él. Un tío de los que pagaban la cuenta y no se enteraba nadie. Había una cuenta que la pagaba y se quitaba de en medio y decían, ¿quién? Eso la pagaba Luis, ve, cago en la mano. Y luego... ¿Y tu madre? Y mi madre, mi madre era un caso de pan, mi madre, mejorando lo presente de todas las madres de cada uno, lo de mi madre no tenía nombre porque mi madre era una maravilla. Mi madre tuvo muchos arrestos, tuvo muchas agallas de sacar a la familia para adelante, se quedó viuda, muy jovencita, tiró para adelante con el bolapié, con el bar, con los niños, fue el arma mate, fue la que tiró de todo el mundo y la mejor cocinera del mundo, un mojón para Master She y para todo lo que venga, mi madre Emanuela. Escúchame, Bertín. Mi madre Emanuela, mi madre Emanuela hacía un menudo, mi madre Emanuela hacía una molleja en salsa, una cola de toro que venía gente de toda España a Jerez preguntando por el bolapié, que decían ¿dónde está el bolapié? Hacía unas tortillas que eran las tortillas de canutillo, que era el tuétano que llevaba dentro los huesos de la vaca que con las vacas locas lo quitaron del mercado. Eso era una delicatessen y yo tengo la imagen enclavada de camarón de la isla, de venir a arbolapié, entrar para adentro, saludar a mi madre y todo y mira, pedir a tortillas de canutillo que venía con una reunión cuando venía ya José que estaba malito con su chaquetita ya. Escúchame, venía con una reunión de amigos y decía a esta gente ponle lo que quiera, pero ahí me pone Manuela una tortillita de canutillo que me la había comido yo y escúchame, disfrutaba como un niño chico esa mujer en un pedestal porque es lo más grande del mundo, Manuela Ramos Fernández. Ahí estaba, un gigoló, míralo, ahí está el tío. ¿Algún día? No veas qué pelazo, me cago en la mano, un gato acosado en la cabeza. Ahí se te conoce por las orejas nada más. Digo, digo, ahí no veas, orejas siempre, desde cintito como he podido ver, pero aquí mira, aquí tenía mi pelo, mi pelo ondulado, que fui perdiendo con veintipocos años ya tenía la cabeza como un descampado ya, ya me lo vi venir, pero mira, no era mal parecido del todo, me echaba a perder mucho. ¿Ahí estabas ya en la radio o no? Ahí puede ser que sí, ahí podía que estuviera todo. ¿Cómo llegaste a la radio? Pues mira, la radio, en Jerez de la Frontera, en Jerez, en mi pueblo, mi compadre David Gallardo, que es un periodista jerezano, maravilloso y mejor persona, hacía un programa de deporte en la cadena SER, vamos a ser deportivo, y había un ratito de humor al final que lo dejaba los viernes para un poquillo de cachondeo que hacíamos, bienvenido a cena, y yo, que hacíamos los dos unas imitaciones muy malamente hechas, pero decíamos muchas tonterías, éramos muy ocurrentes, y hacíamos unas pequeñas pinceladitas, se reía mucho la gente. Total, David Gallardo se fue a Canal Sur, nos llevó con él, nos dejaba también los viernes un poquito, y entonces, el Yuyu, el Yuyu de Cádiz, mi compadre José, pues el Yuyu, le propuso a Manolo Casal, hacer en Canal Sur un programa que era el pelotazo, programa que fue una maravilla, estuvimos ahí. Que fue el pelotazo. Exactamente, que fue un pelotazo de los gordos, y entonces, pues, en la búsqueda de colaboradores, dijo el Yuyu que en Jerez había escuchado los viernes al final del programa de deporte a dos tíos que estaban muy locos, y que hacían imitaciones, y que decían muchas pamplines, muchas tonterías, que eran de su gusto. Entonces, nos pusieron en contacto con el Yuyu, que yo de carnaval estaba totalmente, no sé, no era lo mío, el Yuyu de Cádiz, ¿quién es? Y yo no sé, total, nos lo presentaron, hicimos migas del tirón, empezamos a hacer programa con José Le, José Le, el Yuyu, el Bien Belló y Ángela Cien al principio presentándolo, y el programa, pues, fue creciendo, fue creciendo, y es muy gracioso porque empezamos el día antes de lo de las Torres Gemelas, fíjate tú, cuando empezamos, y al día siguiente fue lo de las Torres Gemelas, claro, no hubo programa, y entonces nosotros con el Caso en Dios decíamos, no tuvo que ser malo el programa, llegue cojones, para que ya no haya el segundo día, el segundo día, el segundo día no hubo por lo de las Torres, y dijimos, uy, ya lo han quitado, no, nos explicaron que fue por el atentado este, y claro, y luego, pues, imagínate, en el pelotazo tuvimos infinidad de tiempos, empezamos en 2001, y yo creo que estuvimos nueve o diez años en el pelotazo, fue espectacular. Tú fíjate que es una de las cosas que acabas de decir lo de las Torres Gemelas, es una de las cosas que todo el mundo se acuerda dónde estaba, y qué estaba haciendo el día de las Torres Gemelas, son esos eventos, ¿no? Es como el golpe de Estado, si la gente que tenga ya unos cuantos años, el golpe de Estado aquí en el F, sí, sí, claro, claro, claro. El 23F, ¿todo el mundo se acuerda dónde estaba? Y lo de las Torres Gemelas, yo me acuerdo perfectamente que estaba comiéndome un plato de puchero, y estaba viendo el telediario, y estaban las imágenes estas del impacto con la primera torre, y claro. ¿Pero te acuerdas que estabas comiendo un plato de puchero? Pero perfectamente, un plato de puchero, estaba comiendo además al lado mía mi hermano Rafael, estábamos ahí en el bolapié, precisamente, en el cuartito que había dentro del bolapié, el plato de puchero, y ocurriendo todo eso, y yo y hablando, que yo no vea un impacto en la torre, no sé, y contándolo todo, claro, y tengo una incertidumbre con un misterio de puchero, y perfectamente localizado a todo el mundo. ¿Tú te acuerdas el día que dijiste voy a hacer humor que es lo mío? Uy, que va, que va, que va. ¿O fue rodando, rodando, como el chiste? Sí, sí, siempre fue, siempre, como te he dicho, siempre he sido el tímido, yo no he sido el animador del grupo de amigos, nunca, ni he sido el, el que, venga, hago el starter de la fiesta, yo no, yo he sido un tío que decía mis tonterillas de vez en cuando, bla, 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 se reía el mundo, bla, bla, y poquito a poco con lo de la radio, porque claro, me fue dando muchas tablas, sobre todo, como no tenía que estar de cara al público, era en mi casa, yo hacía el pelotazo desde mi casa, ahí me llamaban al teléfono fijo, y estaba mi madre con mi hermana viendo una película, y tenían que bajarle la voz al televisor porque me habían llamado del pelotazo a las 12 de la noche, y tenía yo que ponerme a decir tontería por el teléfono, y ahí empecé a decir tontería ya, pero luego ya de cara al público, me acuerdo que fue la primera vez en Jerez, en Jerez, en un local que tenían los delincuentes, pues le pusieron Tío Zapa, era una discoteca así, y ahí pues me enfrenté al público por primera vez contando chorradas. ¿Pero tú no empezaste cantando? Bueno, sí, yo era primero cantado, cuidado, me ha preguntado por el humor, pero... No, ya, 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 pero es que... No, es que... Sí, sí, pero que yo no era... Para ir para atrás, para ir para atrás, porque... ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a cantar? Yo veintipoco, veintinada, antes del pelotazo, antes del pelotazo, yo podía tener... Pero... Yo iba con María del Mán, María del Mán Moreno, que era la que me metió a mí a cantar, yo iba a la Porvera, allí en Jerez, a la calle Porvera, tenía la antigua Academia de Angelita Gómez, pues la acogió María del Mán. Entonces María del Mán, pues, hacía sus ensayos allí, yo conocía a María del Mán porque fue pareja de un amigo mío, por ahí, pues, por ahí contactamos y conectamos. Y entonces, pues claro, yo cuando salíamos y nos tomábamos dos cubatitas, pues yo hacía un cantecito ahí de cachondeo, pero María del Mán, entre el cachondeo y el tenón, se quedaba mirando como diciendo, pues niño este, no, no canta malamente. Total, que me decía alguna vez, vente a la academia, a las niñas, le hacía tu cantecito con mi hermano con la guitarra. Total, y ahí empecé a cantinear, a hacer cositas, muy cortado siempre, pero cantando. Y María del Mán, pues, vio algo ahí, dijo María del Mán, escúchame, vamos, hasta tal punto que mi primo Luis Moneo le cantaba a María del Mán en la compañía y un día no podía cantar y era en pleno Festival de Jerez, una actuación, todo el teatro vendido, claro, y Luis pues se cayó a última hora, ¿no? ¿En Villa Marta? Un mes o dos meses antes en Villa Marta, dijo Luis, mira que es que me ha salido otra cosa o algo, no recuerdo exactamente la idea. Y me dijo María del Mán, escúchame, tú me vas a cantar a mí en Villa Marta, ¿no? Y yo decía yo, voy a cantar a Villa Marta, ¿qué sitio para debutar? Que no debutan en una verbena ni debutan en un bar con 14, sino, no venga, en Villa Marta, 1200 personas Festival de Jerez, total, que yo no sé cómo me convenció, empecé allá los ensayos, y ahí empezó mi andadura y canté ese día con... ¿Y qué cantabas? ¿Qué tipo? O sea, ¿bulería? No, no, yo he cantado todo tipo de palos, yo el flamenco me gustan todos los palos, en mi casa, mi padre, mi padre era un... Mi padre, cantador profesional, no fue, pero mi padre, por ejemplo, estuvo de gira con Gitanos de Jerez, con Manuel Morao, estuvo dos meses de gira por Estados Unidos yendo a cantar en todos los estados, a las universidades que cantaban y eso, escúchame, estuvo dos meses por ahí y cantaba, cantó también, bueno, también le dieron el premio de Antonio Mairena, también lo dieron compartido con José de la Tomasa, total, era un aficionado pero que un conocedor. ¿Pero tú llegaste a hacer gira o no? Yo, claro, yo estuve de gira con María del Mar, yo he estado por toda Europa, ¿qué me dices? Yo con veintipocos años yo fui a cantar a Francia, Italia, Alemania, a Malta cuando me dieron Luis del Pajote, a Dinamarca, escúchame, al Charco no lo he cruzado, Estados Unidos y a Japón y eso como vamos, todos los flamencos, todos los hitos a cantar a Japón, allí no he ido, pero lo que es Europa, totalmente controlado. ¿Cómo lo pasaba? Un auténtico espectáculo. Yo eso, vamos, a mí me ha hecho eso, maduraba mucho con veintipocos años viajando, además viajaba de gratis porque te iba con, además con gente de tu gusto, yo qué sé, yo dije, mira, el bolapie, mira mi padre y mi madre ahí, me cago en la mano, qué cosa más bonita de va y qué dos, y qué dos personas, qué dos seres de luz, Dios mío, de mi alma. Ahí me he criado yo, Bertín, yo me he criado ahí, yo no me he criado en una casa, yo me he criado en el bolapie, yo me levantaba por la mañana, vaya sitio, vaya sitio. Yo me levantaba por la mañana en casa y me iba para el bolapie para desayunar y a mí iba para el colegio, volvía del colegio, comía en el bolapie y me iba al polideportivo de la Asunción que estaba al lado del bolapie. Esa ha sido mi infancia, mi vida, muy feliz, me he criado ahí, fíjate, bien criado estoy, comiendo pringada, comiendo mollea, comiendo carne con tomate, hacía mi madre unos filetes de carne de toro metido en tomate con unas papas al bastón, eso no lo he probado yo en mi vida ya y mi madre hacía un puchero, mi madre hacía un arroz con pollo, yo es que tengo, esa pena la tengo yo de que esa cosa no la voy a volver a probar en mi vida. Bueno, mi pareja, mi Manuela hace muy bien de comer, me hace un puchero también maravilloso, me hace cositas muy bonitas, pero lo de mi madre Manuela era insuperable. Qué bonito, qué bonito se va, Dios mío. Estas tostadas con pringada. Dios, escúchame, tú te comías una pringada, café y pringada, desayuna de verdad, ¿eh? Deríamos ahí ese eslogan, eso era una, tú te comías una pringada y un café y tú no tenías que comer ya, ya por la noche, un yogur si acaso, para acostarte, que tenía ya energía para tres días, era un espectáculo. Oye, ¿y tu padre te metió por lo del cante o no? No, no, mi pare no, mi pare ni me escuchó a mí cantar, mi pare se me fue cuando tenía 13 años yo y yo, yo he escuchado a mi pare muy poquito, en grabaciones, en alguna zaeta, que yo me acuerdo, sobre todo zaeta, zaeta si recuerdo, tengo en la mente alguna, porque me llevaba de sequitito, me llevaba mi madre y mi pare con una reunión, la más bonita del mundo, que iba el mono, iba Burro de la Morena, iba mi padrino Juan Morado, que era el padre de Moradito, Dios mío, y no había esa reunión, esa reunión paraban al nazareno, paraban al prendimiento, paraban a quien fuera, y le cantaban cinco o seis zaetas seguidas, iban con la botella de anís, se tomaban sus palomitas, y le cantaban por la marugá, y eso sí lo vivió yo, y luego yo, ¿Y tú has cantado zaeta también? Claro, yo en el tiempo, eso lo he intentado mantener, de alguna manera, ya que... Yo creo que tenemos ahí un, no sé, a ver... Sí, a mí me gusta cantar zaeta siempre. Con la corona, al nazareno, mira. De pijina, que a él en las sienes, se le están clavando. Eso es a las siete de la mañana, en la calle Larga, de Recogía Jesús. Y no le jales tú tan fuerte, no le jales tú tan fuerte, Emma Marquis y yo, porque la muerte hace horror vivo, tú le estás dando. ¿Y lo sigues haciendo de vez en cuando o no? Sí, sí, ahora llevamos por moda la pandemia, llevamos dos años que... que han cortado eso, lo han cortado todos, nos han cortado la vida, estamos viviendo... que no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, estamos malviviendo, y espero que este año, a ver, poquito a poco, a ver si las restricciones van bajando, se va poniendo esto mejor, a ver si es verdad lo que dicen esto de que Omicron va a ser el antesala del final de esto y podemos llegar a Semana Santa y yo... Eso es mucho de menos eso, eso es mucho de menos, porque yo la noche de Jesús en Jerez es una conexión que tengo yo ahí con mi padre y Tina Verlo conoció como a mí me hubiera gustado, eso es un tú a tú con él, un cara a cara con él. Oye, ¿te acuerdas la primera saleta que cantaste? La primera saleta que canté, mi padrino Juan Moral, fue el que me... el prendimiento por la Plaza Rivero, venía muy bonito, pum, 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 y mi padrino Juan Moral, vale mi niño, va a cantar mi Luis, va a cantar mi Luis, me puso la cabeza ahí, ahora yo, él lo había escuchado, habían llegado cantos de cirena, de que yo había hecho algún cantecito por ahí, pero vamos, que no me había yo estrenado todavía. No, vea, se paró el prendí uno, venga mi sobrino, que le va a cantar mi sobrino, uuuh, todo el mundo callado allí. Escúchame Bertín, por poco se va a dar el prendimiento y me pega un guantazo. Escúchame. No sabía dónde meterte. Escúchame, no se puede cantar más malamente ya, mira unos gallos, haciendo allí el Coca-Cola, vamos, no vea, mi padrino es por ahí, y tú dirías, opa, ¿qué le diso yo a las niñas? Escúchame, terminó la zaeta y en el bullicio de la gente, bueno, terminó la zaeta, yo la terminé un cuarto rato, y me fui quitando de en medio, horrible, y me quité de en medio en el tumulto, me fui para Cristina, cogí un taxi, y me fui para mi casa y me acosté. Escúchame, tres días me llevé escondido, en el bolapié, en la salita que había adentro, mirando por la ventana venía Ari a preguntarle, niño, ¿qué te pasa? mi madre la bolita, ¿qué te ha pasado? No, no, le canté un acento el prendimiento. Mi madre reía la bolita cuando lo contaba. No vea que malamente por poco se va el prendimiento y le sueltan las manos y me coge por el pescuezo y me da una tragantada que no vea. Demasiado castigo lleva ese hombre ya como para escucharte a ti ahora también. Sí. Un desastre, un desastre. Pero escúchame, me resarcí, con dos cojones, perdona la expresión, dos días después, no fueron de los que estuve escondido, estuve dos, por la madrugada, por la madrugada, fui a ver la madrugada y fui y le canté al Nazareno y escúchame, esa no salió tan malamente ya y poquito a poco ya me dije yo, que no la canto tan mal. Escúchame, que yo he ganado cuatro veces el concurso de la buena gente de Jerez, cuatro veces el concurso, cuatro veces, sí señor. He llegado a la final, pues lo he ganado y con artistas buenos que han llegado, pedazos de cantadores a los cuales admiro, vamos, el Cuchi, el hermano de Agujeta, llegó también, bueno, Luis Moneo, Carmen Grilo, yo qué sé, grandes artistas que los admiro a todos y yo he podido compartir con ellos finales del concurso y he ganado y sobre todo tengo una clavada en el coco que fue una final que fue la única vez que la final ha sido en el Teatro Villamarta y también la gané con una letrita muy bonita que le hizo el prendimiento y bien, bien, total, que sí, que sí. Todos empezamos por algún lado. Claro que sí, claro que sí, yo creo que en los comienzos y al de el mío como fue, el mío fue que me fui corriendo más mi casa y más costé a partir de ahí, a partir de ahí, y a partir de ahí todo es mejor. Ya, ya ha tocado fondo, ya lo único que puedo hacer es rebotar y salir para arriba, pues claro, sí que se cumplió y estoy loco por hacerlo ya, estoy loco por ver las procesiones en la calle y ver a Jesús y ver al prendimiento y como te inspire un poquito, cogerlo en cualquier esquina. ¿Y qué le cantaría así un poquito, una pincelada? Hombre, no sé, yo tengo una letrita muy bonita que le canté al prendimiento que no sé, así en que le canté al prendí la de... ¡Ay! gotas de sangre lloraron y porque gotitas de sangre lloraron con la rama del olivo. ¡Ay! 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 Y al verte prendimiento Ojo Ojo Audicautivo Ojo Y siendo como eres tú el hijo de Dios Y sigue, pero ya me ha quedado cortado Pero se va a quedar mucha gente sorprendida Sí, sí, hay gente que se desdoble, le choca Claro, es que muchísima gente, vamos, yo no sabía que tú cantabas Muchísima gente se va a quedar sorprendida, ¿verdad? Que no sabían que él cantaba Le ha ocurrido a mucha gente, le ha ocurrido a mucha gente Que está llegando lo mío en Nazareno Y antes de que llegue en Nazareno me están diciendo Cuéntame un chiste, ¿no es? Una callante Y estoy yo diciendo, yo, no es momento, no es momento, no es momento Y a lo mío han parado Jesús y yo estaba loco por cantarle Y le canto delante de esa persona y esa persona se queda mirándome Claro, claro Como diciendo, Dios, ¿esto qué es? Dios, me lo han cambiado ese tío Y claro, me veo ahí en esa cosa tan solemne y tan bonita de otra manera Sí, señor, sí, señor La ha pasado así de gente Qué bien Mírala Mírala, Manuela, Bertín, qué guapa, ¿eh? Sí, señor Dios mío, de mi alma y de mi corazón, qué cosa más bonita de mujer, Dios Digo, digo, digo ¿Cuánto tiempo lleva hoy? Llevamos siete años, siete años hemos cumplido, sí, señor Siete años aguantándome esta mujer Y la verdad es que la Manuela ahora mismo es un pila fundamental Es un pila fundamental porque tal como se me fue mi madre, que era Manuela también Apareció otra Manuela en mi vida, que es ella Y yo lo estaba pasando muy mal, yo estaba muy perdido cuando se fue mi madre, me perdí mucho No hice ninguna locura, pero estaba muy desganada, muy fuera de juego y todo Y apareció Manuela, la conocí y bendito el momento y bendita la hora y ahí está la tía conmigo Qué bien Está por ahí, está por ahí que ha venido Ah, sí, bueno, ahora me la presentas Sí, tía, la tía presenta, Manuela, que esto es para comerle el corazón Si bonitas por fuera, más bonitas por dentro, no, no se puede hacer No se puede hacer, de verdad Es la que más me ha dado, me ha dado otra vez el empuje en el momento clave Fue bajonazo de decir, Dios, qué mierda todo Y además es nuestra profesión que es muy, también muy de soledad Claro, claro, claro Viajamos muchísimo, estamos en hoteles Digo, digo, digo Y además ella, tengo el gusto y el placer de que me la llevo Ella se ha convertido en mi road manager Ah, sí Entonces me la llevo a todos lados Que estuamos en Valladolid, a Valladolid que se viene la Manuela con el Vicente y con el Tapia Que son mis compañeros de escenario Y estamos los cuatro por ahí, haciendo unos kilómetros por España Y la verdad es que Claro, que lo disfrutáis una verdad Un auténtico placer tenerla a mi vera y por muchos años más Porque es que la verdad es que es la luz que está alumbrándome Y es la básica, básica, es básica Mira estos dos ¿Y estos dos? Estos dos son los mejores perros del mundo Ya puede venir quien venga mejorando los perros de todo el mundo Ahí está, ahí está mi tiramizú Que es el de las barbitas y el de la cresta Y mi farala con su oreja izquierda siempre levantada Sí, sí, que es como la tuya Ahí me hecha, ahí me hecha con Ahí te hecha con Ahí ha salido a su pare, mi niña Sí, sí Escúchame, estos dos perros son... No es normal, ¿eh? Que yo lo sé que a todos nos ocurrirá con tus mascotas Pero estos dos no es normal No es normal la bondad que tienes La fidelidad, la lealtad El cariño que te dan La compañía que te dan Son la alegría de la casa Y no tenemos niños, Manuela y yo Pero tenemos a estas dos personitas Porque ya son personas, ya no son cosas Ya afortunadamente se ha dicho que son... No personas Son reencarnaciones de personas buenas No personas, exactamente Pero que ya no se pueden cosificar Y que hay que tratarlo como un miembro más de la familia Y estos dos son para comérselos Siete añitos tiene tiramizú Que prácticamente lleva el mismo tiempo con nosotros Desde que nos conocimos, Manuela y yo Y es el símbolo de nuestra unión Prácticamente es el tiramizú Y luego Farala Que lleva tres añitos con nosotros Que nos la encontramos Se la encontró Manuela amarrada en una farola Hay que ver Hay que tener mala sangre y mala gente No habéis jugado nunca de niño aquella Espía chino Espía chino No espía Yo de chico no sabía ni que chino existía Y a los espías ¿Tú nunca has jugado a los espías? A los espías sí Tú has jugado a los espías Pues ahora esto más o menos es un juego que habla de eso O sea, un juego que se llama Mensaje en chino Y claro ¿Por qué? Porque vamos a jugar a los espías Pero para hacer un juego en chino Tenemos aquí en nuestro programa A dos personas nacidas en la China Por favor, un fuerte aplauso Y que pasen Rosa y Lugo Esto es para Lugo Para aquí Tú ponte aquí Lugo Tú te pones aquí al lado de Bertín Luis Y aquí se pone Rosa a mi lado Esto será Esto es muy sencillo Lo voy a explicar Pero es más fácil jugarlo Yo O sea En el momento yo estoy aquí para la orden Yo soy jefe de los espías Le doy la orden aquí a una de las dos espías A Rosa Y Rosa te va a trasladar a ti Un mensaje en chino Entonces tienes que llegar hasta la otra espía Que es Lugo ¿Qué ocurre? Que tú se lo vas a escuchar Pero no vas a escuchar ni Bertín Ni Lugo Porque tienen puestos los auriculares Venga, vale ¿Está claro? Sí Rosa, empezamos Venga Escúchame bien, por favor Bien Tiena Tranquila Tiena No, no, no Yo creo que ha dicho Me cago en tu mala Tiena 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 ¿Quién da? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Quién da? ¿Tu abuela? Este va a acabar mal, eh? Este va a terminar de comandante de los espías Va a terminar ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Tu abuela? Susana ¿Eso es chino? Eso dice Rosa ahora mismo Vamos a Robertín ¿Eso qué? ¿Chino? Eso es chino Venga Quédate con los auriculares en la mano, Bertín De Taiwán, de Taiwán de Anderfarazo Eh... ¿Ya? Ya Vamos a ver ¿Quién da? ¿Tu abuela? Pero... ¿Tu abuela tiene tu risa? Debe ser una cosa china ¿La has pillado? ¿La tenemos? A ver, repite ¿Eso debe ser chino? ¿Abuela en chino debe ser? Pero la... ¿Quién da? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? Lo tenemos, Lugo Eso me ha dicho este por lo menos, eh ¿Quién da? ¿Tu abuela? ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Es chino? Hombre, es chino Es chino legítimo ¿Quinda abuela? ¿Qué mensaje te ha llegado? ¿A ver qué significa? ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Quinda? ¿Quinda? ¿Sería? ¿Quinda? ¿Por favor? ¿Otra vez por favor? Y ahora se dice distinto Y ahora se dice distinto que antes Aquí todas las cosas te piden por favor Por favor, era chino Abuela ¿Cómo? ¿Por favor? No No me agarres No me agarres No me agarres Por favor, no me agarres Por favor, no me agarres ¿Y realmente qué es lo que le has dicho? Rosa Vaya, qué caro Vaya, qué caro Vicky, por favor ¿Cómo ha sido de Susana? Yo de acuerdo yo contigo Oye, ¿yo me pongo allí o no? No, tú ponte ahí Que tú lo estás abordando Bertín Por favor, no me agarres Este juego sin ti no sería lo mismo Venga, ponedos los auriculares Por favor, no me agarres Vicky, ponte los auriculares Que suenen Que te conozco Mira, Lujo ¿Me escuchas, Vicky? Vicky, ¿me escuchas? Ahora dice no No me escucháis Guay Venga, lo tenemos Rosa Vámonos con el siguiente mensaje secreto Repite Vicky, más rápido Vicky, eres un crack Esto sí que es chino La mano, ahí va Vicky, eres un crack Me está dando hasta miedo esto Sí, sí, sí Que no, que ya te he entendido ¿Lo tienes claro, Bertín? Vicky Vicky Mira esta también Vicky Las auriculares Hazte conmigo, mírame Te voy a decir una cosa Menos más que eres de aquí ¿Sabes lo que te digo? Menos más que eres, Joaquín? No No Wahane, shane, shaini Wahane 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 Ohana, wahane Ohane, ohane, ohana no Wahane, shaini Anda ve Anda ve Es que es con 10 Ya viene Ya viene Ya viene Que viene, que viene Qué miedo Wahane 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 Shaini Ahí está ¿Es árabe? Lo ha dicho bien Es árabe, dice Es árabe ¿Cómo que es árabe? Wahane Wahane Shaini Ahí está, ahí está Ahí está Con la entonación La va a la entonación buena ¿Cómo que significa eso? Wahane Wahane ¿Te quiero? Eso es ¿Qué tonto eres? Te quiero 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 ¿Qué tonto eres? Wahane ¿Te quiero? Wahane Sería Wahane Wahane Eso sí Y Wahane Shani Tontillo tú ¿Tonto te quiero? Tonto, sí Wahane Que te quiero, tontito mío Que te quiero, tontito mío Nuestra espía Luz Ha llegado Te quiero, tonto Te quiero, tontito mío Te quiero, tontito mío Tontito mío Y a ver a la espía Rosa ¿Cuál es el mensaje que le ha trasladado? Eso, eso Te echo mucho de menos Bueno, bueno, bueno Algo sí Algo sí Te dices Mira, mira Lo correcto es Wahane Shani Wahane Pues lo hace muy bien Lo hace muy bien Wahane Luz lo ha hecho divinamente Sí, sí Y lo he mostrado Y eso no pasa Wahane Es que esto es lo tuyo Es que esto es lo tuyo Es que esto es lo tuyo Es lo mismo Es que esto es lo tuyo Ha llegado allí Te quiero, tonto mío Patrick, cámbiate por Vicky Por favor Pero llega casi bien Pero no se espera Por el medio Se queda ahí algo Pero no se espera Adiós chicos A ver cómo lo Venga, una más A ver cómo Rosa Vámonos, Rosa El siguiente mensaje secreto Mira, escúchame bien A ver, a ver A ver si yo lo cojo Bueno, escúchame bien ¿Qué? 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 Quítate los auriculares, Bertín, por favor. Con la vida de Dios. Lo tenemos, ¿no? Esta es fácil, ¿eh? Fácil. No sé si con N o sin N. ¿Lo tenemos, Lugo? Eso sí. ¿Y qué más? No, no, ya está. ¿No era sin, sin? No, pero esa es la misma. Esto es piado, esto es piado. Estoy preocupada, corazoncito. Estoy preocupada, corazoncito. Puede ser corazoncito o puede ser monito. Monito. Estoy preocupada por el monito, el mono. Pero espérate, espérate. Todo eso es español. Estoy preocupada. Estoy preocupada. Estoy preocupada. Estoy preocupada, monito, mono. Bueno, monito. Nuestra espía, Lugo. A ver. Hasta nuestra espía, Lugo, le ha llegado de que está preocupada. A ver cuál es el mensaje que le ha lanzado nuestra espía, Rosa. Esa es, tengo muchas preocupaciones. ¡Bien! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Se va a acabar el mundo. ¡Han tan chino! ¡Han tan chino! ¡Han tan chino! ¡Han tan chino! Hablamos chino, ¿eh? Tenemos aquí al máster del universo de los chistes. Y vamos a pegarnos una rondita de chistes. Pero claro, fue la semana pasada. La final del concurso. Solo chistes de la primera edición. Y hoy hemos querido invitar... ¡Han tan chino!